Ayer, el jugador de Grandes Ligas y futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Alberto Pujols, compareció con nosotros, con la prensa, estuvo hablando con la prensa ayer. Después de sus prácticas cotidianas, antes del juego de pelota, en San Francisco, bueno, pues el hombre estuvo compartiendo con la prensa. Una muestra de respeto con nosotros, los miembros de la prensa, porque sabemos que cada vez que va a un estadio, eso ocurre, eso ocurre. Vamos a escuchar lo que dijo Pujols, por favor. El talento con la disciplina. Entonces me gustaría que muchos jóvenes te sigan, sobre todo en la provincia de Sanchez Ramírez, que tú le digas a ellos, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave para tú poder fusionar ambas cosas? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios que me ha dado el talento, la habilidad y la oportunidad de jugar este béisbol, que nosotros no solamente el béisbol, pero todo el dominicano ama. Así que aprovechando cada oportunidad que siempre me dieron aquí en la República Dominicana, como en los Estados Unidos, y saber el sueño, lograr el sueño mío, que siempre era no llegar a la grande liga, sino ser el boletero profesional. Ya después lo otro, con la puerta que se viven abriendo, uno pone de su esfuerzo, claro, y uno puede llegar y tener la oportunidad de hacer el trabajo que yo siempre he hecho hasta hoy en día. ¿Qué te parece esa apreciación, finalmente, que tuvo recientemente Juan Igor González, de ponerte a ti por encima de Roberto Clemente? Bueno, tú sabes que yo no me comparo con ninguno de esos peloteros. Roberto Clemente fue el mejor pelotero en su tiempo, Manny Ramírez en su tiempo. Eso yo creo que es el único problema que nosotros tenemos, que siempre queremos comparar peloteros en diferentes épocas. Yo creo que Roberto Clemente es el beirú. Yo no me comparo con ningún pelotero. Roberto Clemente para mí, el respeto que le tengo, no solamente a él y a su familia, que tuve la oportunidad de conocerle, ganarme el premio, sino que para mí es un placer, es un honor que me mencionan en la misma categoría de Clemente. Y Clemente fue el beirú de Latinoamérica para nosotros los latinos y ha sido una bendición. Así que aprecio mucho a Igor y yo creo que es su opinión. No la critico porque todo el mundo tenemos opiniones, pero al final de verdad que mi carrera ha sido mi carrera y no comparándome con diferentes peloteros. Siempre apreciando a todo el pelotero que ha tenido el éxito de llegar a la Grandes Ligas y lograr sus logros y su carrera, porque no solamente están dándole la gracia a Dios, sino a nuestro país también, poniéndonos otro país en alto, la República Dominicana y Latinoamericana entera, porque siendo un latino uno se siente orgulloso ver el otro de latinos tener éxito. Albert, bienvenido a San Francisco, amados curis de bolsas latinos. ¿Cómo ha sido el calor romano hasta el momento, los estallos que ha sido aquí en la República Dominicana? ¿El calor romano? ¿Cómo lo has visto? Excelente. Yo lo estuve diciendo, sea aquí o esta noche, o romana, la capital, Santiago, San Pedro. Yo creo que mi deber era tratar de complacer a mi fanática dominicana, que siempre me ha apreciado mi carrera y siempre ha sido mi carrera, y para eso estoy aquí, esperando hacer eso y que ellos disfruten de Albert Pujol, el tiempo que va hasta aquí jugando en la Liga Invernal, una liga que siempre yo he apreciado. Y me acuerdo desde niño siempre, ese era el sueño mío, siempre tener la oportunidad de jugar en los estadios aquí alrededor del país. Y es una tremenda liga que yo siempre he apreciado y he querido. Gracias. Le saludo a Albert Pujol, Carlos Hidalgo. Albert, se dice que regresa a Estados Unidos y de ahí vuelve a Dominicana después del 20. Si va a llegar en la Liga Dominicana hasta donde lleguen los leones, ese es uno. Lo otro. En una ocasión en Colonia dijo que el picheo dominicano es difícil. Diferencia, picheo dominicano con el de Grandes Ligas. No, hay muchas diferencias tú, porque hay muchos ahora mismo jóvenes que tú te lo enfrentas que son el futuro de la Grandes Ligas, especialmente jóvenes que van a representar en otro país, en los Estados Unidos y al nivel mundial. Yo creo que, como te digo, el béisbol nunca va a cambiar, el gol ha sido el mismo. Yo creo que después de la Grandes Ligas, el país de nosotros tiene la mejor liga invernal que hay en el mundo. Y yo creo que tener la oportunidad de estar aquí y conocer, yo creo que la diferencia es que en los Estados Unidos uno conoce los piches y aquí yo no he tenido la oportunidad. Algunos de ellos quizás me lo he enfrentado uno de los turnos en la Grandes Ligas, pero otros son muchas caras nuevas que yo no he conocido y eso se toma tiempo. Y yo creo que, tú sabes la diferencia, tú te lo enfrentas a un abridor, te puede ir cinco o seis innings, aquí ya en el tercero o cuarto innings tú te lo estás enfrentando en el bullpen. Tú ves, son las cosas ahora mismo con la analítica y todas esas cosas que se llevan. Y yo creo que eso es lo interesante de este juego y la pasión, yo creo que tenemos nosotros los dominicanos por nuestro deporte, no solamente por el béisbol, sino todo el deporte que nosotros hacemos en nuestro país. Albert, Jorfi Estrella. Ok, Jorfi Estrella, el Fanatic Radio Show. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Albert Pujols con los Leones? ¿Qué tan lejos piensas llegar? ¿Cómo jugado, no solamente con la franquicia? ¿Y qué tal se ve Pujols para la próxima temporada de Grandes Ligas? Bueno, ahora mismo yo me estoy enfocando en esta temporada aquí en la liga invernal. No estoy pensando de verdad qué va a pasar con mi futuro. Son cosas que yo no lo puedo controlar. Tengo una marca, tengo unos juegos que yo quiero jugar y cuando esos juegos yo creo que ya los toque o llegue hacia ellos, ya me paro de jugar. Tú ves, porque también, recuérdate, yo tengo una responsabilidad que mi familia y mis hijos que están en los Estados Unidos también. Y eso está por encima de cualquier cosa que yo he tenido aquí en el béisbol. Así que Dios primero, mi familia y lo tercero en mi carrera. Y por eso es que yo creo que Dios me ha dado la bendición y me ha protegido y me ha cuidado siempre en mi carrera y me ha dado todo lo que yo tengo porque yo no pongo nada de eso en el béisbol por encima de él primero, por encima de mi familia. Mis responsabilidades son mis familias y por eso voy a los Estados Unidos y regreso y vengo con ellos para que ellos también tengan la oportunidad de verme jugar, no solamente en los Estados Unidos como lo han hecho, pero aquí en la República Dominicana también para que ellos vean el amor y la pasión que los dominicanos nosotros tenemos por nuestro deporte del béisbol. Muchas gracias Alberto, que definitivamente ayer, repito, habló con toda la prensa que estaba presente en el estadio. Fue una solicitud que nos hicieron temprano el director de prensa Melvin Bejarán de Leones y junto a él, bueno pues estuvimos ahí en la tarde de ayer y todo fue por lo menos en la parte periodística como lo estábamos esperando. Así se hace en los Estados Unidos también. La prensa conversa con un pelotero a menos, a menos que usted sea amigo del pelotero y que él le conceda la entrevista de manera exclusiva cuando él lo crea conveniente. Pero de lo contrario, eso se resuelve de esa forma. Un tipo de esa categoría se reúne con toda la prensa que está y habla para todos, para hacerlo una sola vez.